Es una tomadura de pelo, ¿no? Para empezar es una tomadura de pelo, ¿no? Porque llamar huelga a esto es una obscenidad tremenda, ¿no? Será la primera huelga de la historia de la humanidad que la hace un gobierno, ¿no? Parece que es más bien un cierre patronal, gubernamental, además de matriz racista. O sea, es tremendo, es decir, que equiparar esto a las grandes huelgas que sin las cuales hoy no se entendería ninguna de las conquistas del Estado Social, pues lo primero de todo es una obscenidad y una perversión de lenguaje, una más, ¿no? del proyecto independentista. Pero es que luego está el proyecto subyacente, la matriz, detrás de lo que hay aquí, ¿no? Que obviamente no respetar la ley, ¿no? Saltarse las leyes, dar un golpe de Estado. Pero ¿para qué? Sería absolutamente injustificable para cualquier cosa. Pero no solo son las formas ilegítimas, antidemocráticas, totalitarias, sino el proyecto que subyace, que es robarnos la ciudadanía compartida a millones de españoles. Es decir, a mí no me preocupa tanto que se vayan las empresas, que sí, por supuesto, me preocupa mucho los puestos de trabajo que se pierden o lo que hayan robado, todo eso es gravísimo. Pero es que aunque hubieran sido pulcros en la gestión de lo público, es que nos están robando los derechos, la ciudadanía, nuestra condición de españoles. Es que están apropiándose indebidamente de algo que es de todos, que es de más de 45 millones de personas, que no les pertenece a ellos. Entonces, esto para empezar no es una huelga, esto es una tomadura de pelo. Es un cierre patronal gubernamental. Además, y de guardar la libertad de los ciudadanos, además. Por supuesto, y de triturar la igualdad y todos los derechos a hacerlo saltar por los aires, ¿no? Con lo cual, lo que tendría que hacer, por ejemplo, no solo el gobierno, sino la izquierda, la dizque izquierda, Podemita, Colao y compañía, que miran embelesados a esta gente, que sepan, bueno, que esta gente, los mismos que recortaban con brutales recortes sociales, como no ha habido en ninguna otra comunidad autónoma, los mismos ahora se llenan la boca de una huelga, pero no para ninguna reivindicación de carácter social ni socioeconómico. No, no, para dar un golpe de Estado, para robarnos la ciudadanía, para levantar una frontera y para convertir a millones de ciudadanos en extranjeros en su propio país. Ese es el proyecto. A esta gente los servicios sociales le dan absolutamente igual. Ni la fiscalía progresiva, ni los intereses de los más débiles. ¿Qué fiscalía progresiva, qué derechos sociales, si esta gente ha recortado como no ha recortado el Partido Popular en la Comunidad de Madrid? Han recortado mucho más, han privatizado mucho más.